Top 5 Tatuajes Faciales de Artistas Latinos Abrimos este top con el famoso puertorriqueño Anuel Está algo en el futuro, ¿qué vas a hacer tú con ese cartelón? ¿Qué me pasó? Si me lo puse ahí es por algo El trapero y reggaetonero divulgó una foto en su cuenta de Instagram exhibiendo un tatuaje que se marcó encima de su ceja derecha en letras cursivas que dice Fear God y su traducción al español es Teme a Dios Además de que su primer tatuaje en el rostro fue una pequeña cruz negra ubicada en su pómulo derecho Esto provocó que sus seguidores le enviaran comentarios con opiniones divididas Sin embargo no todo fue hate para Anuel pues obtuvo muchos comentarios halagando sus Face Tattoo y recibió muchos emojis de fuego Después de más de 25 tatuajes el puertorriqueño se decidió a realizarse los pequeños pero llamativos tatuajes en su rostro El siguiente en la lista y ocupando el cuarto puesto de este top es Gera MX El rapero mexicano tiene tinta en sus brazos y cuello pero también ha agregado un par de tatuajes a su rostro Uno lo tiene del lado izquierdo de su rostro y es la letra T y M debajo de una cruz las cuales hacen referencia a sus apellidos Torres Montante y el segundo que tiene está plasmado del lado derecho de su rostro siendo una B que es la inicial de su abuelo Betit Los dos tatuajes con tinta negra tienen una tipografía estilo Chol y aunque son pequeños los tatuajes que lucen en su cara para el cantante tener tatuajes no es solo un adorno más sino que para el cachorro significa darle un homenaje a alguna fecha, experiencia o persona importantes para él En el tercer puesto se sitúa Elegant El artista argentino ha despertado el interés de muchos espectadores con su estilo musical y sus muy notorios tatuajes también han llamado la atención de sus fans El que más llama la atención es el que tiene en la frente que dice 1961 y que se realizó hace 4 años El cantante explicó su significado en una entrevista y dijo Me lo realicé en la frente porque es el que más valoro porque es la fecha de nacimiento de mi mamá y ella es lo más importante del mundo La fecha no es lo único que tiene en su cara tiene además 3 estrellitas en la frente que hacen referencia a sus sobrinos y una rosa que representa el dolor Para el compositor argentino este tatuaje significa que hay que sostener el dolor y aprender de los malos momentos y eso representará el aguante Además aseguró en una entrevista que al haberse realizado su primer tatuaje en el rostro obtuvo muchas críticas principalmente por parte de su familia Diciéndole que no podía conseguir trabajo con esos tatuajes Sin embargo, esa era la motivación que él tenía para dedicarse a lo que más le gusta La música El número 2 de la lista es Duki Uno de los artistas argentinos más escuchados del mundo No sé, va a Sonic, a mi papá le gustaba mucho Eric Clapton, le gustaba mucho Queen Joder A mi mamá le encanta Alejandro San Hombre Duki ha captivado a muchos de sus fans por los interesantes tatuajes que decoran su rostro En la parte superior de su frente tiene escritas unas palabras en japonés que significan modo diablo Luego en la parte superior de su ceja derecha tiene un laurel de olivo que originalmente es usado como corona en la mitología griega Y arriba de su ceja izquierda tiene tatuado un sol y a unos milímetros tiene la sigla Super Saiyajin Una referencia es al anime Dragon Ball Los otros tatuajes se encuentran debajo de sus ojos y son dos alas Una de un ángel que representa el bien y la otra del demonio que representa el mal Además, tiene también tatuado a la palabra Love y un poco más abajo tiene el símbolo del superhéroe Batman Y un poco más abajo de ese mismo tatuaje tiene un triángulo invertido que encierra el lunar del artista El estilo fachero de sus tatuajes lo tiene despreocupado y el significado de sus tatuajes no es nada más que por mero placer del artista Finalmente en el puesto número uno se encuentra Noda Sí, voy a abrir el estudio de tatuajes en Los Ángeles muy pronto El cantante regional ha sido uno de los favoritos de la farándula en los últimos meses Christian luce varios tatuajes de los cuales se ha dicho que algunos son falsos De los más polémicos podemos rescatar los que se realizó dedicados a su expareja Belinda El primero fue un tatuaje de la palabra utopía acompañado de un corazón rojo en honor a Belinda y a uno de sus discos más famosos del artista El cual hace un par de meses fue reemplazado por una flor y en esta misma sesión Noda la aprovechó para plasmar nuevos diseños en su piel en un tatuestudio en Costa Rica También en esa sesión el artista regional se deshizo del nombre de Belly que tenía tatuado a un lado de su oreja derecha y que cubrió con los símbolos universales de la clásica baraja de Poké Los diseños que conforman su colección de tatuajes faciales son la palabra forajidos arriba de su ceja derecha arriba de él tiene un saco de dinero con el signo de dólares una rosa debajo de su ojo y entre otros de los que se duda si son reales o no Hace no mucho el sonorense hizo una aparición en redes sociales mostrando sus nuevos tatuajes que decoraban su cara una telaraña en la frente justo al ras de la línea de su cabello con el rumor de que ese tatuaje hace alusión al arte de la nueva producción nena trampa de la rapera argentina Casu después de que se especulara una relación entre los dos artistas también se pudo ver que Nodal tenía un nuevo diseño de triángulos rojos que cubría de mejilla a mejilla su nariz y a pesar de que el artista lo publicó en su cuenta de Instagram junto a la frase me lo tatué aún existen especulaciones sobre si se trata de un diseño permanente o es únicamente una pintura facial tradicional de Sonora ¿Qué te parecieron estos singulares tatuajes faciales? Cuéntanos en los comentarios si te atreverías a realizarte uno y de qué otro artista te gustaría que habláramos Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado compartiendo el video y regalándonos estrellitas igual recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales de antes de que fueran famosos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!